Muy bien, buenas noches. Vamos a hablar de deportes porque, bueno, hay ya actividad deportiva desde el día de hoy para los equipos chaqueños porque Forever ya viajó a Madrid, aterrizó 18.50 más o menos después de una escala en Aeroparque. El equipo que dirige tácticamente Daniel Cravero y que va a jugar por la décimo tercera fecha ante Deportivo Madrid, un costo de 2.050.000 pesos tuvo este viaje para Chaco Forever que es el único invicto en el torneo y que va a jugar mañana 15.30. Hoy por hoy el albinegro está en el puesto número 7 de la primera nacional, buscará mantener el invicto, pero claro, en la tabla de posiciones que la estamos viendo ahí, Forever, bueno, tiene 18 puntos y en realidad hay que ver un poco la tabla allí de que, a ver, en el puesto número 8 está Forever en este momento con 18 puntos, pero en el puesto 21 independiente Rivadavia tiene 15 puntos. O sea, entre el octavo y el puesto 21 hay solo 3 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Ganás un partido, podés estar en zona de clasificación, perdés un partido, te podés hundir, no digo en el fondo de la tabla, pero sí fuera de zona de clasificación de mitad de tabla hacia abajo. Forever ya está en Madrid esperando el partido de mañana, 15.30 con formación casi confirmada, se puede decir, para el equipo de Daniel Cravero, Gastón Canuto será el arquero, Lucas Fernández el lateral por derecha, David Valdés el primer zaguero central, el capitán, Jair Marín jugará como segundo central, por el lateral izquierdo aparecerá Franco Canever en la mitad de la cancha, superpoblación de volantes para el equipo de Cravero y defender el invicto mañana en Madrid. Jugará Gaspar Triverio, Enzo Galli, la vuelta de Gonzalo Alarcón allí en el eje como volante central, también aparecerá Álvaro Cuello y Leandro Allende, el único delantero referente de ataque será el cordobés Martín Garnerone. Mañana 15.30 juega Chaco Forever Transmisión de Radio Nordeste, 95.7, 102.7, en Corrientes 103.1, El Negro, que busca seguir invicto, seguir en zona de clasificación y presenta un esquema con muchos volantes para el partido de mañana 15.30. Hablamos de Sarmiento que va a jugar en un rato en Salta, en el Padre Marte Arena, a las 22 horas, Sarmiento por la sexta fecha del torneo Federal A, va a visitar a Juventud Antoniana de Salta, el equipo de Leonardo Fernández, que bueno, ya casi también tiene formación confirmada, tiene una sola duda Sarmiento, el arquero va a ser Lisandro Mitre, la línea defensiva Rodrigo López Salva, va a jugar Facundo Ruiz, estará como segundo zaguero central Héctor Lorito González, lateral por izquierda Luciano Lapetina, en la mitad de la cancha el capitán Emanuel Pío, jugará Mancilla, también Gonzalo Nicolás Cañetti, la duda es, juega Zagar Sassu o bien será el correntino Aldo Araujo, como enganche el Coco Israel Roldán y el único delantero el uruguayo Maxi Brito. Pero previo al viaje a Salta, escuchamos al lateral derecho de Sarmiento Rodrigo López Salva y también a su técnico, Leonardo Fernández. La verdad que bien, estuvimos ahora estos días regenerando y preparando el partido para Juventud, que es un partido difícil de visitantes, así que enfocado en el viernes. Y fuimos en busca de la victoria, no se nos pudo dar, sacamos un empate que a nosotros de local es como un justo amargo, porque perdimos dos puntos, pero esto es largo, no tenemos que perder, tenemos que sacar la mayoría de los puntos, así llegamos al final bien posicionados. Y que tratemos de manejar la pelota y que aparezcan los espacios. A veces se hace difícil porque el rival se te mete atrás y a veces no le podés entrar, pero bueno, hay que trabajar, hay que seguir insistiendo con lo nuestro para que se den las cosas. De visitante se juega un poco más porque el local en sí siempre intenta proponer y te da más espacio, por eso capaz que hasta nos sentimos cómodos, pero nosotros en todas las canchas vamos a proponer lo mismo, como lo dije varias veces en varias notas, a medida que pasan los partidos, el equipo va ahí tomando forma, confianza, el juego va a ser mejor, así que tranquilo. Juan Antonio Antoniana, si bien viene a mitad de tabla, como todos los rivales de la Alada son difíciles, así que para nosotros todos los fines de semana es una final. Un poco desprolijo porque nos habían dicho primero que era el sábado y ahora bueno, nos adelantaron un día y por ahí complica un poco por la planificación, lo que teníamos pautado poder trabajar, pero bueno, el plantel está bien, nosotros también, enseguida la dirigencia consiguió todo lo que teníamos que conseguir, los micros y todas esas cuestiones, el hotel, también tuvimos que cambiar los días, pero bueno, está todo en orden como para viajar esta noche y enfrentar a Antoniana el día viernes. Desde lo físico estamos muy bien, no tuvimos ninguna complicación, todo lo contrario, están bien, hay jugadores que ya se están recuperando también, así que tenemos todos a disposición y bueno, esperemos nosotros tener un gran partido el día viernes y poder traer un muy buen resultado para acá. El plantel está pleno, vamos a tratar de nosotros, si modificamos algo, pero no por alguna cuestión física, sino por algo táctico que podamos ver. El plantel está pleno, es difícil tener a todo el plantel a disposición todos los fines de semana, generalmente siempre hay uno con una molestia o te quedas fuera por algún motivo y acá bueno, eso no sucede, así que eso es realmente muy pero muy bueno. Ya vimos el día martes, ya estábamos viendo todo, así que tenemos el... Muy bien, Sarmiento ya está en salta para jugar esta noche a las 10 de la noche el decano, que hay que recordar, la próxima fecha, la séptima va a jugar con Boca Unidos, el pedido o la intención de la dirigencia del decano es jugar viernes 6 de mayo, con Boca Unidos en el centenario teniendo en cuenta que el miércoles 11 debe viajar a jugar con Juventud Unida de Guayaguaychú, por el lado de Forever, 20 partidos invictos, juega mañana 15.30 y Forever ya tiene fecha que va a ser la número 14, va a estar recibiendo a estudiantes de Río Cuarto que en este momento está jugando, está ganando 1 a 0 con gol del tanque Silva a San Martín de San Juan, pero va a venir al Chaco a jugar el día domingo 8, 16.30, va a jugar Forever en el estadio de la avenida 9 de julio 2222 por la próxima fecha de la primera nacional. En un rato en Radio Nordeste estaremos con Sarmiento jugando con Juventud Antoniano, acompáñenos, 102.7, 95.7 en Corrientes, 103.1. Feliz día del trabajador, buen fin de semana para todos y hay más información con Marco Messina.